Hola, muy buenos días a todos, o muy buenas tardes, otra vez de acuerdo a donde nos están escuchando. Gracias por unirse al tercer día, vamos a dar comienzo al tercer día de la semana cómics, ya estamos llegando casi a la mitad de la semana cómics, gracias a todos por estar ahí uniéndose a cada una de las sesiones. Como siempre, vamos a estar esperando un minutito, creo que hay bastante gente aún en la sala de espera uniéndose, que se está demorando, así que en un minutito ya arrancamos. Ahí veo que ya muchos están escribiéndonos en el chat de donde nos escuchan, ahí veo Colombia, Honduras, El Salvador, gente de todos lados, más personas de Colombia, Perú, así que es súper interesante, nos pueden ir escribiendo ahí mientras vamos esperando este minutito que se terminen de conectar todos. Bueno, ahora sí, ya se siguen sumando algunos poquitos, pero vamos a dar comienzo. Nuevamente, muy buenos días a todos, a todos, bienvenidos a el tercer día de la semana cómics, ya es la quinta sesión de esta semana. Como saben, la semana cómics es este ciclo gratuito de capacitaciones, en el cual buscamos fortalecer sus conocimientos sobre comercio exterior, para que puedan comenzar a explorar oportunidades en el mercado global. La semana cómics fue diseñada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Conecta Américas, junto al BIDINTAL y a la Cámara de Comercio Internacional. Para quienes aún no conocen Conecta Américas, Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe, creada en el año 2014, en colaboración con Google, Mastercard, Ziland, Meta y DHL. Hoy en día ya contamos con más de 700.000 usuarios en la plataforma, así que, si aún no son parte, quiero invitar a todos a que se conecten de manera totalmente gratuita y hagan parte de esta plataforma empresarial, ingresando a Conecta Américas.com. Ahora sí, vamos a comenzar ya con este día de la semana cómics. A lo largo de toda la semana, los días que nos quedan y los días previos, ya tuvimos actividades fundamentales para embarcarse en el comercio internacional y hablamos y vamos a hablar sobre cómo establecer una estrategia de exportación efectiva, hablamos de clasificación ancillaria, hoy vamos a hablar de bloques comerciales y de incoterms, luego en otras sesiones el viernes vamos a estar hablando de opciones de financiamiento para pymes exportadoras, entre muchos otros temas que todavía tenemos por abordar. Además, al finalizar, cada día ustedes van a recibir material descargable para que puedan aplicar el conocimiento aprendido en cada una de las sesiones y también la grabación, por si alguno se tiene que retirar antes y quiere todavía solicitar el certificado de participación al finalizar la semana, no hay problema si se tienen que retirar antes, pueden ver la grabación que les vamos a estar mandando al finalizar el día, tal como hicimos al final del lunes y al final del martes. Para encontrar más info sobre la agenda, no se olviden, pueden ingresar a conectamericas.com barra semana cómics, ahí tenemos toda la info de las sesiones que pasaron y la info de las sesiones que están por venir. Ahora sí, como pueden ver en la pantalla, la sesión de hoy va a ser sobre acuerdos comerciales regionales y bloques comerciales, un tema interesantísimo y que es súper vital a la hora de pensar en exportar, sobre todo en nuestra región. Así que para que conozcan un poco más sobre las oportunidades y los desafíos que presentan los acuerdos comerciales para tu negocio, para que sepan cómo identificar y aprovechar los mercados de exportación, o cómo gestionar requisitos técnicos o documentales necesarios para exportar tanto tus productos como tus servicios, vamos a tener esta excelente charla en el día de hoy, que va a estar a cargo de Analia Peña. Analia es licenciada en Negocios Internacionales e Integración, es asegresada de la Universidad Católica del Uruguay, y se desempeña como técnica del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la LARI. Está especializada en acuerdos comerciales regionales con enfoque en el comercio internacional de servicios, estadísticas de servicios y servicios basados en conocimiento. Además tiene una amplia experiencia en normativa aplicada al comercio exterior, aranceles aduaneros, normas reguladoras del comercio y nomenclatura arancelaria, y participa en negociaciones de disciplinas comerciales, como de origen, obstáculos técnicos, entre otros. Así que como pueden ver, la experiencia que tiene Analia es muy vasta, vamos a poder aprender un montón, tanto para los que producen bienes como para los que ofrecen servicios, así que espero que puedan aprovechar un montón la presencia y la presentación de Analia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si les surgen dudas a medida que Analia va hablando, pueden como siempre dejarlas en la opción de preguntas abajo, que vamos a tener este espacio para poder interactuar con ella y poder evacuar cualquier tipo de consulta o duda que nosotros tengamos. Y de nuevo, recuerden que si alguno se tiene que retirar antes, no hay ningún tipo de problema, tenemos la grabación que le vamos a estar acercando a todos más tarde. Así que ahora, sin más, quiero agradecerte, Analia, por estar aquí con nosotros. Seguramente vamos a aprovechar un montón todo lo que tengas para contarnos, así que dejo comenzar esta presentación. Bueno, muchas gracias Luciano. Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Agradezco mucho a Luciano y por su intermedio a Conecta Américas por esta invitación, por la oportunidad de presentar este tema. Trataré de transmitirles lo que sé y por contar con la Ladi también para este evento de ustedes. Bueno, de lo que voy a hablar yo hoy en día es de los acuerdos comerciales regionales y de los bloques comerciales. Un poquitito dentro del comercio exterior es fundamental tener conocimiento de cómo funcionan los acuerdos comerciales regionales, lo que hay, lo que pueden estar reglamentando y dónde encontrar la información sobre ellos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, mi presentación se va a estructurar en los siguientes puntos. Primero vamos a ver un marco conceptual general de, bueno, lo que son los acuerdos comerciales. Después vamos a ir de lo más amplio, vamos a ir al ámbito multilateral, que es el ámbito multilateral en el comercio mundial. Está regido por las normas del OMC, de la Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos del OMC. Después vamos a ir bajando más a lo regional, los acuerdos comerciales en la región, los acuerdos comerciales suscritos en el ámbito de la LADY. Vamos a ver también un poquito cuáles son los estados, los niveles de la integración económica, es decir, para qué los países van suscribiendo todos estos acuerdos. Y bueno, después, medio rapidito, les voy a presentar cuáles son las herramientas que ofrece la LADY para encontrar toda la información que yo les voy a ir presentando. Bueno, los acuerdos comerciales, acuerdos comerciales preferenciales, los van a encontrar de diferente modo. La OMC les llama acuerdos comerciales regionales, en la LADY hay diferentes modalidades que se puedan encontrar. O sea, son acuerdos suscritos entre dos o más países de carácter vinculante, es decir, lo que suscriben los países lo tienen que cumplir, que tienen el objetivo de regular y facilitar el comercio entre ellos, mediante las cuales las partes se otorgan mutuamente preferencias arancelarias, es decir, de los aranceles nacionales de importación que tienen, se hacen preferencias, reducciones a dichos aranceles, y también se reducen las barreras no arancelarias entre ellas. Esto es lo más tradicional de los acuerdos, lo básico que tienen los acuerdos preferenciales. Pero los acuerdos han ido incorporando otras disciplinas, como por ejemplo los que están más abajo, comercio de servicios, inversiones, solución de controversias, propiedad intelectual, compras públicas, los más nuevos tienen comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, género y comercio. O sea, cada vez se incorporan nuevas disciplinas, que bueno, que debido a toda la coyuntura mundial, es necesario incorporar en los acuerdos. Pero justamente lo que les quiero transmitir con esto es que un acuerdo no solo tiene preferencias arancelarias para ver cuánto se reduce el arancel de un bien, sino que van mucho más allá de eso. Bueno, acá vemos una imagen, esta es una gráfica de la Organización Mundial del Comercio, que demuestra justamente cómo es la evolución de los acuerdos. A nivel mundial, vemos en azul lo que tiene que ver con comercio de bienes y en rojo lo que tiene que ver con comercio de servicios. Ven el crecimiento exponencial que tuvo desde que empezó el OMC la suscripción del GATT hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, esto es una prueba de que los países suscriben y suscriben acuerdos porque realmente son muy beneficiosos. Es un dato que, bueno, que se sabe, pero que igual me parece que es interesante destacar, que el crecimiento exponencial del año 2020 se debe a los acuerdos que suscribió por el Brexit, ¿verdad? Al haber salido el Reino Unido de la Unión Europea, luego de eso suscribió muchísimos acuerdos, entonces como que parecería que hubiera un crecimiento exponencial muy importante en el 2020, pero se debe más o menos, mayormente, a los acuerdos suscritos por el Reino Unido. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de firmar acuerdos comerciales? Esto es bastante lógico, pero bueno, igual es importante. Se amplían los mercados para productos y servicios, ¿no? Desarrollan una oferta exportable competitiva, es decir, si hay un acuerdo suscrito con un país, los empresarios se ven realmente motivados a mejorar su oferta exportable y eso a su vez genera nuevo empleo, ¿verdad? Brindan un marco de certeza jurídica a los exportadores, o sea, los exportadores van a saber si yo quiero exportar determinado producto a un país con el cual tengo acuerdo, mi país tiene acuerdo, bueno, yo ya sé que me van a reducir tanto por ciento mi arancel, o si yo estoy ofreciendo un servicio, yo ya sé que cuando yo vaya a ofrecer mi servicio en el mercado de destino, ¿cuáles van a ser las condiciones mediante que yo voy a tener que cumplir, que no me van a poder discriminar del personal local, etcétera? O sea, brindan un marco de certeza jurídica a los exportadores y, bueno, garantizan un acceso al mercado, justamente lo que les comentaba, en igualdad de condiciones que los proveedores locales. Esto de igualdad de condiciones con los proveedores locales lo voy a profundizar un poquitito en unas diapositivas un poquito más adelante, cuando hable justamente de los principios que rigen el comercio mundial. Bueno, en el ámbito multilateral, el que rige todas las normas del comercio mundial es la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio tiene acuerdos, la OMS está basada en normas y estas normas son los acuerdos. Los acuerdos regulan los principios generales del comercio internacional, determinan los principios de liberalización, pero también tienen, como todo, tienen excepciones. Los principales acuerdos del OMC, o no principales, pero los que se suscribieron desde que inició el OMC con el acuerdo de Marrakech en el 47, involucran bienes, servicios y propiedad intelectual, establecen compromisos entre las partes, relacionados justamente con lo que hablamos, con la reducción de los aranceles, de los obstáculos al comercio, y garantizan el acceso al mercado de los servicios. Establecen procedimientos de solución de controversias, de solución de diferencias, y hablan de flexibilidad también. Todos los acuerdos del OMC, que después también van a ver que lo hacen los acuerdos del ALADI, tienen un trato especial para los países en desarrollo. Entonces, en términos generales, los acuerdos del OMC se basan en seis esferas básicas, así le llama el OMC. Es el acuerdo general, que es el acuerdo de Marrakech, el acuerdo por el que se establece el OMC, y el movimiento electoral. Todos estos acuerdos ya surgen de la ronda Uruguay del GAT, que terminó desde que empezó en el 47. El acuerdo de bienes tiene adentro de... porque no es solamente que hay seis acuerdos en el marco del OMC. En el marco del OMC hay como 60 acuerdos, entendimientos y decisiones. Pero se basan, como que se agrupan en estas grandes seis categorías. El acuerdo de bienes adentro del tiene. Tiene textiles, tiene un obstáculo técnico al comercio, de medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo de agricultura, etc. Después tiene un acuerdo de servicios, un acuerdo de propiedad intelectual, donde se rigen todos los temas de derechos de autor y servicios conexos, patentes, marcas, etc. Cabe destacar que todos los países miembros del OMC han suscrito estos acuerdos, bienes servicios de propiedad intelectual, porque después hay otros acuerdos, como de facilitación de comercio, de compras públicas, pero que son acuerdos más recientes y no han sido suscritos por todos los países miembros. Bueno, y después dos grandes acuerdos que también tiene el OMC es el entendimiento sobre solución de diferencias, que es de lo que se encarga justamente, es de la observancia de las normas que dictan los acuerdos y es donde recurren los países cuando consideran que otro país ha infringido alguna de las normas, ¿no? Siempre acá es entre países, ¿no? Los que pueden recurrir al mecanismo de solución de diferencias del OMC son los países. Y el mecanismo de examen de las políticas comerciales, que lo que promueve es la transparencia. La OMC promueve mucho la transparencia a través de dos sistemas. Uno es el de notificaciones que tiene, todo se tiene que notificar al OMC. Los países notifican acuerdos que hayan suscrito, notifican si aplican medidas de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, efeitos sanitarias, etc. Todo eso hay un mecanismo muy detallado que se notifica al OMC y a su vez la Secretaría del OMC, en coordinación con los países, hacen periódicamente exámenes de las políticas comerciales de cada uno de los países miembros. Por ejemplo, la mayoría de los países lo hacen cada seis años y de algunos países un poquitito más promotores del comercio mundial, es más periódicamente, cada dos años. Eso varía dependiendo de cada país. Y, o sea, en los principios básicos del OMC, en el cual se basan todos los acuerdos, contienen estas cláusulas, es, por ejemplo, el principio de la nación más favorecida, que, bueno, lo habrán escuchado hablar, que los miembros no pueden discriminar entre sus interlocutores comerciales dentro de un acuerdo, lo que le doy a uno, se lo tengo que dar a otro, tiene sus excepciones, que también lo vamos a ver. Bueno, trato nacional, lo que les comentaba un poquitito antes, los miembros no pueden discriminar entre productos o servicios similares en función de que sean nacionales o extranjeros. O sea, no pueden darle un tratamiento diferencial a un extranjero del tratamiento que le dan a un local, si hay un acuerdo comercial suscrito. Comercio más abierto y previsible, los obstáculos al comercio deben eliminarse o reducirse, ya lo hablamos bastante, transparencia, los miembros deben informar acerca de las políticas y reglamentaciones que afectan al comercio, eso es lo que les había comentado, con los mecanismos de notificación que tiene la OMC, dimensión de desarrollo, que aquí es donde está la flexibilidad para los países en desarrollo, todos los acuerdos tienen que tener cláusulas que sean más flexibles para los países en desarrollo. Pero estos principios básicos de la OMC tienen excepciones. Bueno, excepciones generales, digo, para proteger la salud de las perdozonas, de los animales, la vida vegetal, acá también entran temas de seguridad nacional, etc. Después tenemos ante acuerdos comerciales regionales, se puede otorgar trato preferencial en el marco de una unión aduanera o zona de libre comercio sin hacer extensivo dicho trato a los demás miembros. Esta es una excepción al principio de la nación más favorecida, que yo antes les había hablado, del principio de la nación más favorecida, que decía que no se podía hacer diferencia entre sus interlocutores comerciales, bueno, no se puede hacer diferencia a no ser que haya un acuerdo comercial regional. Y después está la cláusula de habilitación también que permite justamente también dar un trato diferenciado a los países en desarrollo. Mucho, todos los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo del 80, o sea, los acuerdos que suscriben los países miembros de la LADY, son notificados a la OMC al amparo de esta cláusula de habilitación. Por ser todos países en desarrollo para la OMC. Y después la otra excepción son las medidas comerciales correctivas, o sea, se pueden aplicar medidas de defensa comercial, derechos antidumping, derechos compensatorios, pero bajo ciertas condiciones. Y ahí les menciono dónde están en el GAT, cuáles son los artículos que establecen cuáles son las condiciones bajo las cuales se pueden aplicar estas medidas. Bueno, esto es en el ámbito multilateral. En el ámbito regional, ya bajamos un poquitito a lo que es la LADY, espero que todos tengan clarísimo lo que es la LADY, pero bueno, la LADY es una organización internacional e intergubernamental que promueve la integración regional, o sea, es intergubernamental porque las decisiones que se adoptan en el marco de la LADY tienen que ser internalizadas por cada país miembro, no tenemos supranacionalidad, como en el caso de la CAN, que dicta normas y son de aplicación directa a los países. Las normas que se dictan en el ámbito de la LADY tienen que ser internalizadas por cada país. El tratado constitutivo de la LADY es el tratado de Montevideo del 80, TM80, que es como lo vamos a ver en muchos lados, tiene 13 países miembros, 11 fueron los que suscribieron el TM80, después se adhirieron Cuba en el 99, y el último país que se adhirió fue Panamá en el año 2012. El objetivo de la LADY es conformar un área de preferencias económicas entre los países miembros, entre los países de la región. Para ello, el tratado de Montevideo prevé tres mecanismos para establecer este área de preferencias económicas, los acuerdos de alcance parcial y los acuerdos de alcance regional. Acá quiero hacer una salvedad que en el ámbito de la LADY cuando se habla de acuerdos de alcance parcial se refiere a que son suscritos por dos o más países miembros, pero no por la totalidad, porque en otros ámbitos cuando se habla de acuerdo de alcance parcial se puede entender que se refiere a la cobertura del acuerdo, es decir, que el acuerdo no cubre la totalidad del universo de bienes, pero no tiene nada que ver con quién lo suscribió y quién no. En el ámbito de la LADY, acuerdo de alcance parcial son los que suscriben dos o más países y acuerdo de alcance regional son los acuerdos que son suscritos por los 13 países miembros. Y después tenemos la preferencia arancelaria regional, que ese sí es un acuerdo regional que aplica productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros, pero en unas láminas más adelante me voy a detener un poquitito más qué es la preferencia regional y cuáles son los obstáculos que tiene. Bueno, los acuerdos de alcance regional que actualmente están vigentes tenemos como lo que se llaman las NAM, que son las aperturas de mercado a favor de los PMDR. La LADY tiene sus 13 países, los tiene categorizados hay tres grandes categorías, están los países de menor desarrollo económico relativo que son Bolivia, Ecuador y Paraguay, después tenemos los países de desarrollo intermedio que son Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y después los otros países que son Argentina, Brasil y México considerados los países grandes. Entonces hay unos acuerdos regionales que son exclusivamente para los PMDR donde cada país miembro le otorga a cada uno de los países una preferencia de 100% para una lista de productos preferentemente industriales que son negociadas con cada país. O sea, si un país incluso se adhiere a la LADY cuando adhiere tiene que negociar su lista de productos que su nómina de mercados que le va a otorgar a los países de menor desarrollo económico relativo. Después tenemos el acuerdo 6 que es de cooperación científica y tecnológica, el 7 que es en las áreas culturales, educacionales y científicas. Este acuerdo 7 tiene un listado de bienes pero no se ha profundizado. Un listado de bienes que tienen un cronograma de liberación pero no se ha profundizado. Y el acuerdo regional número 8 que es de obstáculos técnicos al comercio. Este de los acuerdos regionales es el que más se mueve. Tiene una comisión administradora que se reúne todos los años. El objetivo del acuerdo es evitar que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio. Este tiene un plan de trabajo esta comisión administradora bastante amplio, se mueve mucho, incluso surgen temas nuevos. Surgió una iniciativa de estas reuniones de negociar un acuerdo para la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos que ya va por su quinta ronda. No están todos los países, son casi todos los países miembros que están en la negociación, excepto el Mercosur, aunque no, excepto el Mercosur no porque ahora Brasil se adhirió, o sea, serían los que no están son Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá tampoco están negociando por ahora, porque digo, como vamos a ver más adelante, todos los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo del 80 deben estar abiertos a la adhesión de otros miembros. Bueno, y después justamente el otro mecanismo dentro de los acuerdos de alcance regional es la PAR, la Preferencia Arancelaria Regional, que como les comentaba consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicados contra el arancel de terceros países, es decir, los países entre los 13 países se otorgan preferencias para un universo de bienes bastante amplio, pero mantienen lista de excepciones, cada país tiene su lista de excepciones que no es negociada y en función de la categoría de país de que se trate es la extensión de dicha lista, por ejemplo, los PMDR pueden mantener hasta 1900 ítems, los países de desarrollo intermedio pueden 960, perdón que mire, pero no me acuerdo de los números, y los países grandes pueden mantener hasta 480 productos en esa lista de excepciones que no forman parte de la PAR. actualmente la PAR tiene un nivel de 20%, actualmente y desde que se suscribió, ese es el problema de la PAR, no se ha profundizado entonces y tiene un nivel de 20%, entonces los países han seguido suscrito acuerdos bilaterales o plurilaterales que otorgan preferencias más profundas, de repente llegan a un 100% de preferencia arancelaria, entonces no aplican la PAR porque les conviene más aplicar otros acuerdos, si ustedes van a la página de la LADI donde les voy a mostrar después que se puede ver cuáles son las preferencias para determinados ítems, van a ver que de repente figura la PAR pero 20%, pero de repente tienen otro acuerdo que ya tienen 100%, entonces bueno, de repente el aprovechamiento de la PAR hoy en día no es tan utilizado, pero por ejemplo cuando un país se adhiere tiene que de entrada suscribir la PAR y negociar su lista y establecer su lista de excepción, entonces bueno, por lo menos es como un atractivo para cuando un país recién se adhiere que bueno, ya se adhiere con algo, más allá de que después profundice con acuerdos bilaterales o plurilaterales. Esto es con respecto a los acuerdos de alcance regional, ahora vamos a los acuerdos de alcance parcial que son los que más se utilizan obviamente y que son suscritos por dos o más países miembros. Los derechos y obligaciones que establecen rigen exclusivamente para quienes los suscriben o los adhieren y deben estar abiertos a la adhesión de todos los países miembros, este es un principio del Tratado de Motivir del 80 que dice que todo tiene que estar abierto a la adhesión de otros países miembros y se pueden suscribir acuerdos, esto me gusta destallarlo, que se pueden suscribir acuerdos con países de América Latina que no sean miembros de la LADY, esto lo prevé el artículo 25 del Tratado de Montevideo y dicho sea hay varios acuerdos, justamente ahora se está suscribiendo uno de Cuba con Honduras, hay varios acuerdos suscritos bajo este mecanismo o con terceros países no latinoamericanos, esto ya no tanto, creo que no hay ninguno, pero con el artículo 25 hay varios acuerdos. Y bueno, pueden adoptar diversas modalidades, aunque la más utilizada son los acuerdos de complementación económica, son los que de repente se oyen los HACES que deben contener, los HACES deben contener preferencias arancelarias, pueden ser multisectoriales o sectoriales. Los HACES son los que más se utilizan, los que tienen mayor dinamismo porque brindan una estructura jurídica muy amplia y como justamente los acuerdos comerciales van ampliando las disciplinas que pueden contener, no son solamente preferencias arancelarias, los HACES son los más adecuados para ellos. Pero igual hay otros acuerdos, los acuerdos comerciales, acá no solo llamamos, este término de repente confunde porque yo al principio empecé hablando de acuerdos comerciales, pero bueno, esta es una excepción específica que le da el tratado del 80 a los acuerdos que contienen preferencias arancelarias pero son sectoriales, pero no se utiliza mucho, después bueno, puede haber acuerdos agropecuarios, que dicho sea, pasó hay algunos acuerdos agropecuarios más viejos, acuerdo de promoción de comercio que refieren a materias no arancelarias y bueno, hay acuerdos de transporte, de turismo, de protección del medio ambiente, es decir, puede haber el tratado del Montevideo del 80 prevé que se puedan concertar acuerdos bajo diferentes modalidades, pero los que más se utilizan son los acuerdos de complementación económica. Bueno, así es el panorama de los acuerdos vigentes en la LADY al momento, o sea, esto es importante destacar, son acuerdos suscritos entre los países miembros de la LADY que los países los comunican a la LADY, porque hay algunos países que de repente pueden llegar a suscribir acuerdos entre ellos que aún no los han notificado de la LADY, entonces bueno, no están acá incorporados, pero bueno, al momento tenemos 105, hay 83 acuerdos intra-LADY entre los países de la LADY y 22 con otros países de Centroamérica y del Caribe, que era lo que les comentaba antes, que el artículo 25 del Tratado del Montevideo del 80 lo permite. De los acuerdos intra-LADY, 50 son preferenciales, es decir, reducen los aranceles de importación, y 33 son no preferenciales, es decir, refieren a otras materias. Dentro de los preferenciales tenemos de libre comercio, es decir, tienen una amplia cobertura del universo arancelario con cronogramas automáticos de grabación que generalmente llegan al 100%, ¿no? A la liberación completa. Y tenemos 28 que son más selectivos y tienen preferencias fijas. Más o menos ese es el mapa, el panorama de acuerdos de la LADY. ¿Me voy de ahora? Estamos bien. Bueno, después, ¿cuáles son las disposiciones contempladas habitualmente en los acuerdos? Porque era como les comentaba más adelante, los acuerdos no solamente reducen los aranceles nacionales de importación, sino que hoy en día van mucho más allá. Primero, bueno, los acuerdos con preferencias arancelarias, esa es la base, son únicamente referidos a la degradación arancelaria y algunas disciplinas, como por ejemplo, tienen reglas de origen, medidas de salvaguardia, medidas sanitarias, ciclistas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, fundamental, régimen de solución de controversias, muchos acuerdos tienen su propio régimen sin necesidad de tener que recurrir al OMC, muchos acuerdos tienen su propio régimen de solución de controversias. Incorporan preferencias fijas con cronograma de grabación. Estos son, digamos, los acuerdos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, es como la base de todos los acuerdos, ¿no? Pero después vemos, como ya hemos hablado, que los acuerdos han incorporado otras disciplinas. Algunas de ellas, como comercio de servicios, propiedad intelectual, inversiones, son como más de antes, o sea, no es que sean tan nuevitas. Ya vimos que el servicio estaba incorporado en el GAT hace mucho tiempo, en el GATS. Pero hay otros temas como compras públicas, género y comercio, medio ambiente, bueno, como comenté, asuntos laborales antes, que son más de los acuerdos más actuales, ¿no? Allí les puse el link al sitio web de la LAD y que después les voy a mostrar un poquitito más que es todo lo que tiene de acuerdos, pero les quería mencionar que en el sitio web de la LAD hay una parte específica en la parte de acuerdos donde ustedes pueden buscar, yo quiero saber qué tiene Chile negociado, específicamente de medio ambiente, sin tener que darme a toda la lista de acuerdos y toda la masa de que están todos los textos de los acuerdos y los protocolos adicionales de todos los acuerdos, bueno, no, quiero saber qué hay negociado en la región sobre género y comercio, entonces, bueno, voy ahí a disciplinas para acuerdos, pincho en género y comercio y me sale el listadito, hay mucho más chiquitito, de acuerdos de disciplina relativa a género y comercio y bueno, y está el vínculo a esa norma, ¿verdad? Es como para ir un poquitito más direccionado porque si no son tantos los acuerdos y los protocolos adicionales que hay que a veces se torna un poquitito más complejo si uno quiere buscar información un poquito más puntual. Pero igual después acá les voy a mostrar un poquitito más de esta parte de disciplinas. Bueno, dentro de los acuerdos, permiso, dentro de las disciplinas que tienen los acuerdos, me quiero detener un poquitito más en la parte de acuerdos de servicios, porque, bueno, no solo porque es en lo que me he especializado un poquito más, sino porque, bueno, se sabe que el comercio de servicios a nivel mundial está creciendo, crece a niveles más altos que lo que crece el comercio de bienes, sobre todo motivado por lo que tiene que ver con los servicios digitales, los servicios que pueden ser suministrados por vía digital, como le llama el OMC, o servicios basados en conocimiento, como se puede encontrar en otros ámbitos, es el motor de que los servicios crezcan tan rápidamente. Incluso después de la pandemia, como que, bueno, bajó bastante en época de pandemia, sobre todo por el transporte y viajes, pero, bueno, después repuntó bastante motivado por la parte de los servicios digitales. Pero, claro, los servicios no tributan aranceles en frontera porque no hay algo físico que cruza la aduana. Entonces, ¿qué es lo que regulan los acuerdos en materia de servicio? Lo que regulan es justamente cuáles son las condiciones de acceso que yo voy a tener a ese mercado, es decir, si yo soy un arquitecto, ¿cómo voy a poder trabajar en el mercado de destino y el trato nacional que me van a dar? Las condiciones de acceso al mercado refieren a cuáles son las condiciones a cumplir por los proveedores extranjeros en el mercado de destino y el trato nacional refiere al tratamiento que se le va a dar a los proveedores extranjeros que no puede ser menos favorable que el otorgado a los proveedores nacionales. Si hay un acuerdo en el cual dice que los arquitectos van a poder trabajar bajo determinadas condiciones, si un arquitecto va bajo esas determinadas condiciones, va a poder trabajar. No se le va a poder decir a usted no porque usted es uruguayo y no es argentino. O sea, lo que hay en los acuerdos establece listas de compromisos específicos que justamente es lo que dice cuáles son los sectores liberalizados cuáles son los sectores liberalizados y bajo qué condiciones ese servicio va a poder ser prestado en el mercado de destino. Entonces, en la siguiente tengo acá más o menos cómo es la estructura de un acuerdo de servicio. Bueno, tiene sus principios generales, trato nacional, nación más favorecida que ya vimos, acceso a mercados, presencia local, o sea, no se le va a poder exigir a un proveedor un servicio que se establezca en el mercado de destino. Bueno, transparencia, se tienen que reglamentar, tienen que estar claras todas las reglamentaciones, reconocimiento mutuo relacionado con títulos profesionales. Los acuerdos de servicio hablan mucho del tema de títulos porque, bueno, el servicio profesional es algo que se mueve mucho. Los que siempre están exceptuados de los acuerdos de servicio son algunos de los servicios de tráfico aéreo, las compras públicas, bueno, y los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales, es decir, bomberos, policía, todo eso, obviamente, que no están incluidas, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuál es la cobertura del acuerdo? ¿Cómo sabemos a qué servicios? O sea, los países pueden negociar los acuerdos de servicio bajo dos enfoques que se llaman listas positivas o listas negativas son anexos que están al acuerdo que son literalmente listas. Los que negocian por lista positiva lo que se consignan en las listas son sólo los servicios sobre los cuales se asumen compromisos y el resto del universo queda aceptado. Lo que no está en esas listas no está liberalizado, no está comprendido por el acuerdo. y cuando se negocia por lista negativa es al revés, o sea, lo que se consignan en las listas son sólo los servicios que no son objeto de liberalización. El resto del universo está liberalizado. Entonces, la mayoría de los acuerdos hoy en día ya son por lista negativa porque son acuerdos más amplios, son acuerdos más flexibles, ¿verdad? Y después, bueno, hay otro concepto que es lista de enfoque híbrido, pero bueno, hay pocos en el marco de la LAD y hay un solo país que tiene un acuerdo por lista híbrida que no lo quise mezclar. Y bueno, y después lo que tienen también los acuerdos de servicio es, tienen anexos con sectores específicos y ahí, bueno, les pongo acá algún ejemplo, entrada temporal de persona de negocios, pueden reglamentar la entrada temporal de persona de negocios, servicios profesionales, telecomunicaciones, servicios financieros, o sea, algunos que son una reglamentación más amplia, otros son un poquitito pero simplemente se dice que se va a promover o que se va a cooperar, pero bueno, más o, y puede haber también otros, otros, otros sectores específicos, pero bueno, en este cuadro les puse los que habitualmente se encuentran en los acuerdos que tienen suscritos los países. Bueno, después, otras materias que pueden estar comprendidas en los acuerdos comerciales regionales, aquí ya voy un poquitito más rápido, pero justamente insisto, para que vea que en los acuerdos no solo hay liberalización de bienes, bueno, inversiones, o sea, regula la inversión de controversias, generalmente lo que hacen es remitir a mecanismos internacionales de solución de controversias, hay diferentes modelos, unos que van un poquitito más más rápido, tomas de promoción y prevención de disputas, estos acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones que les menciono son unos acuerdos impulsados por Brasil que desde el año 2015 tiene este modelo que justamente tiene algunas diferencias con los tratados bilaterales, mayormente vinculados con el tema justamente de solución de controversias, pero ha firmado muchos de estos acuerdos en forma bilateral con muchos países de la región. Lo que es importante es que también hay veces que están incluidos a suscribirlos mucho por fuera, estos ACFIS los de cooperación y facilitación de inversiones de este modelo de Brasil no están incluidos en los acuerdos suscritos a la empresa, son acuerdos bilaterales que suscriben los países, pero bueno, como a veces están incorporados en los acuerdos comerciales regionales, me gusta acá ponerlos, o sea, de repente no pasa lo mismo con el comercio de servicios, el capítulo sobre comercio de servicios siempre está en el marco de un acuerdo comercial regional general, la parte de inversiones muchas veces los países la reglamentan bilateralmente. Bueno, después comercio electrónico, esto se podrán imaginar que últimamente los acuerdos incorporan mucho a temática de comercio electrónico, la idea es no discriminar las transacciones electrónicas de las transacciones de papel, que no haya compromisos justamente para que no se limiten las transacciones bajo comercio electrónico, que haya una transparencia, que estén claras las reglamentaciones, después hay disciplinas sobre propiedad intelectual, esto tampoco es nuevo, como ya lo vimos, la propia OMC tiene el acuerdo general, disposiciones sobre derechos autores, derechos conexos, marcas, denominaciones de origen, reconocimiento de convenios internacionales, etcétera. Un paréntesis que me gusta hacer acá, que si bien los países tienen suscritos su acuerdo de bienes, su acuerdo de servicios y propiedad intelectual en el marco de la OMC, generalmente en todos estos acuerdos que suscriben a nivel bilateral o a nivel plurilateral, no solo en el marco de la LAD, sino en todo el mundo cuando suscriben, los compromisos que asumen son mucho más profundos que los que asumen en el marco de la OMC, como que el marco de la OMC es el mínimo y a partir de ahí los países han suscrito muchísimos acuerdos que van con compromisos mucho más profundos. Por eso acá, propiedad intelectual, si bien está el ADPIC, lo que hay de compromisos en materia de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales o probilaterales, los compromisos son mucho más profundos. Si bien también hay muchos acuerdos que lo que hacen es en materia por ejemplo de propiedad intelectual o en materia de comercio de servicios, dicen que se van a regir por las normas del ADPIC. O sea, hay como que dos modelos, el acuerdo que incorpora su propia disciplina sobre propiedad intelectual, servicios, inversiones y los acuerdos que refieren al ámbito del OMC. Espero no estar confundiendo. Bueno, después otras materias, por ejemplo, compras públicas, esto es para poder, que los extranjeros puedan aplicar licitaciones públicas de otro país. En los acuerdos, bueno, se garantiza al principio no discriminación, las condiciones de la licitación pública, tienen que haber estar listadas las instituciones nacionales que van a estar sujetas al acuerdo y tienen que estar especificado cuál es el umbral, o sea, a partir de qué límite se considera que tiene que ser una licitación del sector público. Acá, si bien hay un acuerdo de compras públicas en el marco del OMC, que es del año 2012, pocos países lo han suscrito, lo han suscrito solo 48 países, dentro de los cuales está toda la Unión Europea, o sea, que es un globo, y de América Latina ninguno lo ha suscrito todavía. Si bien no suscribieron el acuerdo de compras públicas del OMC, incorporan capítulos sobre compras públicas en los acuerdos que suscriben bilateralmente o plurilateralmente. Bueno, y después ya disciplinas un poquitito más nuevas, como género y comercio, medio ambiente, que es lo que hacen, bueno, generan compromisos, generan el compromiso de las partes de trabajar, de cumplir con las obligaciones internacionales, de intercambiar experiencias entre ellas, apoyo mutuo, etcétera. Bueno, esto más o menos es, quise, en un resumen rápido, contarles cuáles son las disciplinas que las otras disciplinas que se incorporan en los acuerdos y a su vez mostrarles un poquito las nuevas disciplinas, hasta dónde han llegado, que llegan hasta temas que son como género y comercio, temas bien actuales. Bueno, y después pasando a la parte de integración económica, es decir, ¿para qué suscriben? Ya vimos los beneficios de suscribir acuerdos comerciales, los países suscriben acuerdos porque se entiende que la integración económica no se pueden quedar aislados, la integración económica, la integración entre ellas es buena. Entonces, ¿cuáles son, o sea, qué es la integración económica? Proceso por el cual dos economías o mercados nacionales se unen para reducir o eliminar sus políticas arancelarias y los obstáculos al comercio, ¿no? Hay diferentes grados de integración económica, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, unión monetaria. Yo los nombré así, así están nombrados en la información que ustedes reciben de Conecta Américas, pueden encontrar alguna diferencia, sobre todo en las dos últimas, a veces, unión económica y unión monetaria, hay algunos que las unen y suman otra que es integración plena, bueno, tampoco, lo que quiero decir es, esto no es estático, no es así, un país está en un bloque que es zona de libre comercio y no tiene ningún aspecto de unión aduanera, es decir, no, hay que mirar esto con un poquito de la mente abierta, por ejemplo, unión aduanera, lo vamos a ver más adelante el concepto, pero es el Mercosur y tiene alguna imperfección, ¿no? Por ejemplo, zona de libre comercio, los países eliminan los aranceles y demás barreras entre ellos, pero los aranceles hacia terceros países los mantienen, cada país aplica hacia terceros países sus propios aranceles. Una unión aduanera ya es un estadio más avanzado, mantiene la eliminación de barras de aranceles, barreras no arancelarias y tienen una política externa común contra terceros países, o sea, tienen un arancel externo común. Acá, por ejemplo, un ejemplo sería el Mercosur, pero tiene excepciones, por eso se dice que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, porque, o sea, tiene sectores exceptuados, tiene excepciones en el sector automotor, en el sector azucarero, etcétera, entonces, no es así, cuadradito, de que, bueno, es una unión aduanera perfecta, una zona de libre comercio perfecta, digo, tampoco es lineal, uno puede pasar de un estadio, no tiene que ir pasando por todos los estadios, ¿verdad? Bueno, después tenemos el Mercado Común, que suma a la eliminación de aranceles, de barreras no arancelarias y de arancel externo común, él suma la libre circulación de factores de producción, ¿no? De trabajadores y de capital. Y después ya pasamos a más avanzados, acá ya estaría la Unión Europea, tenemos eliminación de aranceles, barreras no arancelarias, arancel externo común, libre circulación de factores de producción, empezamos a unificar las políticas macroeconómicas coordinadas, ¿no? Y en la Unión Monetaria tenemos incluso una moneda común, o sea, acá es donde les digo que ya empieza, en otros lados habla ya de integración plena, que tienen hasta un gobierno central que bueno, ellos ya ahí ni la Unión Europea llegó, pero bueno, más o menos la mayoría de la literatura habla de estas cinco etapas, entonces bueno, me pareció bueno mostrárselas así con bien cortito que cuál es el estado de cada uno, destacando, como les dije, que no es tan lineal toda la aplicación de los requisitos de cada una. Bueno, y después, para finalizar brevemente, las herramientas que ofrece la LAD y donde ustedes van a encontrar toda la información de la cual yo les he hablado, primero les quiero mostrar, allí tienen el vínculo a la página web de la LAD y con dos módulos que son los que quiero destacar, el módulo de acuerdos y el módulo de acceso a mercados. En el módulo de acuerdos, todos los acuerdos de los cuales yo les hablé, van a poder encontrar todos los textos completo, actualizado, la información sobre las vigencias, etcétera, van a encontrar información por tipo de acuerdo, información por país y acuerdos por disciplina, que era lo que les comentaba más adelante, si ustedes quieren saber específicamente si hay algo negociado en materia de comercio electrónico, pueden ir a acuerdos por disciplina que va a ser mucho más accesible la búsqueda. Y después, el módulo de acceso a mercados, estos son bases de datos, bases de datos de bienes y de servicios. Tenemos de bienes, tenemos toda la información de los aranceles nacionales de importación de todos los países miembros, aranceles nacionales de terceros países y la preferencia arancelaria, es decir, si yo quiero exportar vasos o productos, no sé, lo que quiera, exportar de Argentina a Chile, bueno, voy a poder poner mi ítem importador, exportador, hay que poner el ítem y ahí le va a aparecer cuál es el arancel nacional de importación, si tienen un acuerdo suscrito entre esos dos países y le dice para ese ítem qué preferencia arancelaria tiene y bueno, después sí hay, también hay normas reguladoras de comercio, medidas de carácter técnico, sanitario, ambiental, también para ese ítem le va a decir todo, bueno, cuál es el arancel en MF, si no hubiera acuerdo, cuál es el arancel que tiene que tributar. Como tiene un acuerdo, tiene esta preferencia y además tiene que cumplir estas normas reguladoras. Eso se encuentra todo en lo que es consulta integrada. Ah, y además tiene el módulo de estadísticas, yo quiero saber cuánto importa Chile de papel allí, con el ítem arancelario se puede encontrar la información. En la parte de servicios, bueno, como se sabe, las estadísticas de servicios no son tan específicas como las estadísticas de bienes, las clasificaciones de servicios son más complejas, pero bueno, tiene todo lo que importan y exportan los países por servicio Asia y el resto del mundo. No tiene origen y destino como en el caso de los bienes porque los países, la mayoría de los países no compilan estadísticas de servicio por país copartícipe, es decir, algunos países sí, Colombia sí, Brasil también, pero la mayoría, ese es un trabajo que estamos empezando a hacer en el marco de la LAD y un poquito a ver qué es lo que tienen en los países por país copartícipe, pero hay muy poquita información. Entonces, pero bueno, se quiere saber lo que, yo quiero saber cuánto exporta Argentina de servicios profesionales y bueno, tengo la información. Y después, otro, un último módulo, una última página web que tenemos que es Pymes Grandes Negocios, esta es una página nueva que está, como que se, la otra página, el sitio web de la LAD si bien tiene las bases de datos e información de acuerdos, también tiene muchos temas institucionales. Entonces, esta es una página web dirigida exclusivamente más pensado justamente para las Pymes, cuáles son las herramientas que pueden encontrar. Como ustedes van a ver en el módulo este, en el segundo de centro de información están acceso a mercados, pero me interesa destacarles el módulo de centro de capacitación, nosotros brindamos muchos cursos totalmente gratuitos, todas las herramientas son gratuitas, acceso a mercados también. Muchos cursos gratuitos, integración económica regional, de origen, de nomenclatura, que ayer sé que dio Sandra, de servicios, o sea, y después el módulo este de centro de negocios donde están todas las ruedas de negocios que hacemos y eso, pero el de conexión empresarial rápidamente, porque ya me parece que estoy cortita de tiempo, este es un, justamente es una conexión empresarial, es una base donde las empresas puedan registrarse todos sus productos y les va a surgir cuál es la oferta que hay, cuál es la demanda que hay de esos productos en la región. Las empresas, tanto que ofrecen productos como que demandan productos, están registradas y si yo cargo uno, cuando va a haber, cuando uno se registra, es importante que detalle bien, bien, bien todo lo que ofrece, ya está para productos y para servicios también y la propia herramienta le hace la conexión y le da cuáles son la demanda de esos productos. Entonces, bueno, al día de hoy hay más de 45.000 empresas registradas en conexión empresarial, así que, bueno, los invito a que naveguen un poquito por todas estas herramientas y, bueno, eso sería todo. No sé si fui muy rápido, pero, bueno, quedo a las órdenes para responder preguntas en este ratito o, si no, ahí están mis correos para consultarme también por mail, como ustedes prefieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analia, y justo esto que mencionabas al final, repetir un detalle no menor de que todas estas herramientas que están mostrando que están a disposición desde la LADY son gratuitas, porque acá justo nos preguntaban si tenían un costo, entonces son gratuitas, entonces siempre el consejo que le damos cuando hay este tipo de herramientas que son de acceso público y demás, entren, vean qué se ajusta mejor, entren a todos, vean de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen, si alguna suple mejor esas necesidades actuales que otras, entonces aprovechen estas herramientas como hacemos siempre cuando nosotros le vamos a mandar al final del día las grabaciones, el material descargable, también le vamos a juntar todo esto que Analia estuvo mostrando, el link para acceder a este módulo y demás, así lo tienen de manera directa por si alguno no lo pudo anotar, así que no se preocupen que en el mail que nosotros mandemos vamos a estar mandando también los links a todo esto que está mostrando y también la presentación que ahí algunos estaban preguntando si podíamos tener acceso a la grabación y a la presentación, así que quería recalcar eso, mil gracias Analia por la presentación súper dinámica, súper didáctica, tenemos un montón de preguntas y hay uno en particular que nos pregunta cómo podemos beneficiarnos de estas desgrabaciones arancelarias negociadas en el marco de la LADIS, necesitamos algún documento a la hora de exportar que demuestre que hay un acuerdo vigente. Todos los empresarios que Marcosur, por ejemplo, todos los argentinos, todos los nacionales de los países se pueden beneficiar del acuerdo, generalmente uno cuando va a perdón, cuando va a exportar tenés que emitir un certificado de origen de la mercadería y en ese certificado de origen va a decir que la mercadería es originaria de Uruguay, entonces me voy a beneficiar de la preferencia. Generalmente es a través del certificado de origen que uno demuestra que la mercadería es originaria del país con el cual se tiene el acuerdo. Exacto, totalmente. Y algo que acá nos preguntan que me parece súper interesante porque sabemos que es un tema complejo de los acuerdos que hay demasiados acuerdos, está este concepto del plato de espagueti porque todos los países se van mezclando con todos los acuerdos y acá justo Patricia Iannussi nos pregunta qué sucede cuando uno quiere exportar y hay varios acuerdos suscriptos cuyas preferencias y otras regulaciones se superponen. Por ejemplo, de Argentina a México yo tengo el AC6 y la PAR. ¿Cómo puedo hacer para elegir cuál va a regular esa transacción? ¿Se puede elegir? Sí, claro que se puede elegir porque justamente en el acuerdo en el certificado de origen vos ponés bajo el acuerdo que lo estás exportando. Eso obviamente es la preferencia que me sirva. Si yo tengo el AC6 me da un 100% de preferencia y el AC y la PAR me da un 20%, obviamente voy a ir por el AC6. También hay que ver que el hecho de que haya un acuerdo suscrito con el mercado tengo que ver que mi producto esté incluido en ese acuerdo porque lo que puede pasar es que el otro acuerdo sea más sectorial y no esté. Entonces, bueno, eso es lo que voy a tener que ver. Si está mi acuerdo mi producto incluido en los dos acuerdos que eso lo podés ver como te dije en la consulta integrada vos ponés tu ítem tenés que conocer en la nomenclatura y ahí te va a decir si el producto tuyo está negociado y justamente abajo te aparece PAR 20% y AC6 por ejemplo te aparece 100. Obviamente voy a ir por el AC6. Por eso mismo yo comentaba que la PAR no es muy utilizada porque todos los demás acuerdos ya han profundizado ya han ido mucho más allá de la PAR. Totalmente. Y hay muchas preguntas relacionadas a servicios así que aprovechamos ahí tu experiencia y que tenés mucho conocimiento sobre servicios voy a tomar una en particular que es de Otto Acuña que hace referencia a que la mayoría de los acuerdos de libre comercio se enfocan en productos y prácticamente no muchos acompañan estos acuerdos o tratados de doble imposición para evitar la retención. Si se puede elaborar un poco hacia dónde deberíamos ir para por ejemplo propiciar una mayor exportación de servicios como pueden ser servicios profesionales en el caso que él pregunta. Lo que pasa es que los tratados de doble imposición son obviamente tratados bilaterales y van por fuera de los acuerdos de libre comercio ¿verdad? Nosotros en el marco en la página web de la LAD por eso les quise mostrar las herramientas tenemos donde está la parte de comercio exterior tenemos también cuáles son los acuerdos de doble imposición suscritos por los países miembros de la LAD entre sí y bueno justamente eso es lo que nosotros digo pasa que me fui muy profundo en la parte de servicios cuando se trata de servicios tenemos que ver no se puede analizar el capítulo de comercio de servicios aislado en un acuerdo ¿verdad? Hay que ver también otro tipo de acuerdos porque bueno yo quiero negociar un servicio pero lo que pasa es que yo el servicio lo voy a dar en forma online entonces también me va a convenir ver el capítulo de comercio electrónico o yo quiero voy a negociar un servicio pero yo soy un profesional que me quiero instalar en el mercado de destino bueno entonces ahí ya estoy hablando de inversiones entonces voy a tener que también ver el capítulo de inversiones entonces digo como que el tema de servicios es complejo porque no se puede analizar el aislado y dentro de esto que digo que no se puede analizar aislado también tengo que ver si hay acuerdos de convenios de doble imposición que hayan sido suscritos por ejemplo si hay acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos profesionales otros acuerdos que suscriben los países miembros entre ellos por fuera de los acuerdos pero que es muy importante al momento de comerciar servicios entonces bueno es toda una amplia gama de temas que hay que tener en cuenta al momento de comerciar los servicios y acá alguien nos pregunta que quiere hacer comercio con España Panamá España en particular si en esas bases de datos que tenemos ahí públicas en el ALADI nosotros seleccionamos Panamá por ejemplo nos muestra solamente con los países de la región o si hay algún acuerdo con algún país extra zona en el caso por ejemplo de España también aparecen ahí no la base de datos es solo entre países miembros de la ALADI perfecto otra pregunta que nos hacen es estos países los PMDR nos pregunta Juan Zuniga si estos países están obligados a cumplir con algún compromiso sobre inversión o mejorar económicamente para dejar como para subir en la escala de desarrollo no está previsto no 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 está previsto incluso en el tratado de motivación del 80 mecanismo para cambiar de categoría ningún país ha cambiado de categoría ni para subir ni para bajar entonces no o sea tienen todo un mecanismo de los países menores de desarrollo económico relativo sobre todo tienen un presupuesto muy amplio para brindar apoyo a estos países pero ellos no tienen que hacer nada para cambiar de categoría y generalmente nunca ha pasado que cambien no está previsto la modalidad para cambiar de categoría perfecto y creo que vamos con la última tenemos un montón de consultas están todas muy buenas pero vamos con la última por cuestión de tiempo acá alguien nos pregunta que vimos que nos mostraba Analia el tema de que el género la temática de género se está incluyendo los acuerdos qué tipo de preferencias si es que existen hay para empresas a cargo de mujeres en la región o en qué va las preferencias de género no en el caso de género como comentaba no refiere a preferencias porque los acuerdos liberalizan un producto o un servicio genérico no en función de quién lo presta pero bueno en materia de género lo que hacen los acuerdos bueno hablan de incluso generan un comité para la revisión de la implementación del acuerdo que no haya tampoco si bien los productos y los servicios están liberalizados para todo que no hayan discriminaciones eso es lo que tiene que ver incluso lo que es también de medio ambiente no es que bueno liberalizan específicamente tales productos para género y comercio pero bueno lo tienen en consideración el tema de género y comercio esto habría que ver cada acuerdo lo puede reglamentar de la manera distinta porque los bullets que yo puse para cada una de las disciplinas es en términos generales no es que todos los acuerdos reglamentan exactamente todo lo mismo pero no es una liberalización exclusiva para las mujeres total bueno aprovechando que son 159 entonces aprovecho Analia para agradecerte por tu tiempo por la excelente presentación que has hecho fue súper útil estamos recibiendo además de preguntas un montón de mensajes agradeciéndote por la claridad es un tema complejo lo sabemos pero nos lo sabes transmitir de una manera muy clara y que nos quede así que quería agradecerte enormemente por eso no muchas gracias a ustedes por tenernos en consideración a la Ladi y a mí y bueno espero haber sido clara quería transmitirles bastante información yo quedo a las órdenes y si alguna duda de las que hubo no las contesté bien o alguna no se pudo contestar bueno tienen en la presentación que yo después le voy a pasar a Luciano tienen mi correo y bueno y el correo de la Ladi o bueno entrando a la página de la Ladi hay varios canales para hacer sus consultas así que bueno a las órdenes y muchas gracias también a todos ustedes por la atención Muchísimas gracias Analia y yo aprovecho este último minuto para comentarles que como todos los días vamos a tener toda la grabación de esto por si se perdieron en alguna parte la grabación de esta sesión vamos a tener material entregable para que puedan descargar la presentación que Analia estuvo mostrando recién también la vamos a estar enviando y accesos a todo lo que estuvo mostrando y las herramientas que tiene la Ladi de manera gratuita para todos ustedes también va a estar en ese correo así que no dejen de estar atentos al mail eso va a ser después de la segunda sesión que tengamos hoy que va a ser por la tarde y va a tratar sobre el tema de Incoterms y más allá de la hora de sesión teórica esa sesión en particular va a tener un taller práctico de media hora adicional para quienes se quieran quedar y poner en práctica el tema de los Incoterms así que todos aquellos que quieren conocer más sobre esta temática los esperamos en la sesión de la tarde ahora sí muchas gracias Analia muchas gracias a todos por quedarse en esta sesión y por unirse a la semana cómics y nos vemos más tarde en el día de hoy muchísimas gracias un saludo a la semana cómics un saludo a la semana cómics a la semana cómics